En el video de hoy hablaremos de la novela turca titulada como una parte de mí, la cual tiene dos temporadas, la primera de ella de 34 capítulos y la segunda de 16, llegando así en su formato original a un total de 50 capítulos. Así que ahora 8 años desde el estreno de esta novela veremos cómo cambiaron físicamente sus actores. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En el lugar número 1 tenemos a Wolverine Hillary, quien es conocido dentro de la novela como Kerem. En la vida real es un actor y modelo que nació el 13 de febrero del año 1988 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente él tiene 34 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos a Gul Onat, quien es conocida dentro de la novela como Kimet. En la vida real ella es una actriz que nació el 24 de noviembre del año 1953 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 68 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el lugar número 3 tenemos a la talentosa Begun Yassaroglu, quien es conocida dentro de la telenovela como Defne. En la vida real ella es una actriz que nació el 27 de agosto del año 1980 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 42 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el cuarto lugar tenemos a Hattie Sendil, quien es conocida dentro de la telenovela como Elif. Y ya en la vida real es una actriz y modelo que nació el 2 de agosto del año 1983 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 39 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Metin Segme, quien es conocido dentro de la telenovela como Siyah. En la vida real lamentablemente debemos informar que el actor falleció el 25 de agosto del año 2021 en la ciudad de Aydin, Turquía, a la edad de 76 años, y la causa fue un cáncer que no pudo superar. En el lugar número 6 tenemos a Hattie Merziller, quien es conocido dentro de la telenovela como Jakub. En la vida real él es un actor que nació el 29 de enero del año 1968 en la ciudad de Esmirna, Turquía. Pero lo que actualmente tiene es 54 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el séptimo lugar tenemos al talentoso Oscar Dennis, quien es conocido dentro de la telenovela como Karraman. En la vida real él es un cantante, actor y director que nació el 19 de mayo del año 1972 en el Maddag, Turquía, por lo que actualmente tiene es 50 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el octavo lugar tenemos a Hattie Solgasi, quien es conocida dentro de la telenovela como Nibal. En la vida real ella es una actriz y ex modelo que nació el 21 de septiembre del año 1950 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene es 72 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el lugar número 9 tenemos a Serdar Osser, quien es conocido dentro de la telenovela como Maxut. En la vida real él es un actor que nació el 21 de enero del año 1980 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 42 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el décimo lugar tenemos a Gonca Gulzunar, quien es conocida dentro de la telenovela como Subran. En la vida real ella es una actriz y música que nació el 17 de septiembre del año 1970 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene es 52 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el lugar número 11 tenemos a Gune Hayat, quien es conocida dentro de la novela como Sultan Dogan. En la vida real ella es una actriz que nació el 1 de junio del año 1964 en la provincia de Ankara, Turquía. Por lo que actualmente ella tiene 58 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el lugar número 12 tenemos a Almila Hada, quien es conocida dentro de la telenovela como Negir. En la vida real ella es una actriz y modelo que nació el 4 de agosto del año 1994 en la provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente ella solo tiene 28 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. Y en el último lugar tenemos a Eni Laltan, quien es conocido dentro de la telenovela como Selim. En la vida real él es un actor que nació el 29 de mayo del año 1990 en la provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 32 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo cómo lucen actualmente y conociendo un poco mejor a los actores de la telenovela turca Una parte de mí. O por su traducción en inglés Apart of Me. Y recordá que si este video te gustó no lo sabés hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También recordá que podés activar la campanita para que así te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y no te pierdas nada de las últimas noticias turcas. Y también te vamos a dejar a continuación dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!